Vean, no sabía esto, pero creo que los que estén antojados de ir a Amantes Tour en Medellín Hasta el 17 de este mes hay descuento y el 25% entonces aprovechen porque es PBA Adiós No se mantiene la calma, se mantiene como ese goce, ese gozo, esa cosa que tiene, esa espontaneidad ¿Tú cómo estás? Bueno, aquí la gente está bien, estamos motivados, aquí hay fe, hay fe de que vamos a salir próximamente Antes de que haga digestión el señor Bueno vea, Dani Arango también queda oficialmente invitada a Amantes Tour en Medellín Y se me acaba de ocurrir algo ¿Qué tal si ponemos en un sofá ahí al lado de la tarima a Dani y a Dani? Bueno y yo después de la experiencia de ayer, ¿qué se supone que haga en este caso? Este mantiene unos gallinazos que le vuelan encima y todo Señora, qué miedo Amigos, ¿alguien me puede decir de dónde es este hombre? Es que no identifico su acento ¿Qué es esto? Ese hombre Y el hombre Y el hombre Eso es correcto Son riesgos Son riesgos Cuéntame un poco más con ti que sigo mucho entre tus jóvenes A mí es un gusto poder estar muy bien conmigo y compartir con tus seguidores ¿Quién lo conoce? En mi DM si saben quién es O sea, es un macotorazo. Y yo soy súper mala. Amigos, miren Omar, cómo se ve súper hermoso con este filtro. Esta semana me va a tocar hacer dieta, literal. O sea, amigos, ustedes no saben todo lo que me comienzo a semana. O sea, fue exagerado. Miren, o sea, estaba tan bien y otra vez, otra vez. Un poquito de cachete, pero bueno, solo un poquito. No importa. Amigos, o sea, es que esta vez me excedí. O sea, tomé leche en exceso. Y la leche, pues, no me hace daño, pero si la tomo en exceso, pues sí me hace daño. Comé harinas, o sea, sí, pero en exageración. Yo creo que también es porque estoy pasando por una época en la que necesito comer. En la que necesito comer, en la que me da mucha hambre. Porque como estoy trabajando tanto, o sea, tanto. Pero, oigan, estoy pasando tan increíble que tengo la energía así como. Parce, o sea, es increíble la energía que tengo en este momento. Entonces, nada, mucha hambre. Amigos, y estoy triste, triste, ofendida. ¿Por qué? Porque resulta que Gracie y Mike Bahía invitaron a Dani Duque a su tour. A Amantes Tour. Y a mí no. Por favor, por favor, escríbanle en su última foto. Escríbanle en su última foto a Gracie y a Mike Bahía. Que me inviten, por favor. Y que si pueden que respondan a esta historia. Que quiero estar en Amantes Tour. Que me encantaría también verlos a ustedes ahí. A muchos y a muchas de ahí. Entonces, ojalá que nos inviten a su tour. Yo veré. Eso está en manos de ustedes. Bueno, que nos inviten para poderlos conocer y así. Y por otra parte, ya les voy a mostrar la hamburguesa que me voy a comer. Estoy en el aeropuerto. Así que a comer. Amigos, así que a reventar de las redes a Gracie y a Mike Bahía. Familia W. O sea, yo veré. O sea, esto depende de ustedes. Necesito ir a ese tour. Parce, porque eso va a ser. O sea, es que es Amantes Tour. O sea, amantes. Bueno. Vea, qué pena la improvisada. Tenía un chance en el lobby antes de que me echaran. Y quería hacerle una invitación como se merece esa parcera. Luisa, quedaste oficialmente invitada. Qué pena mi desorden. Tengo una promoción de tanto tiempo. Es que voy a estar como un mes fuera de mi casa. Entonces, no se me la perdonan. Espero que se aprendan el rap de Luisa. Pues a todos los fans de Luisa que están por aquí pasando. Bienvenidos a mi Instagram. Y apréndanse el rap de Luisa. Chao. Vea, ya les cuento que yo no soy ni de hablar mucho. Ni de leer muchos comentarios de mala energía. Porque no me llegan nunca. Y veo que hay alguien que me está poniendo que... Que también invita a personas de bajos recursos. Y bueno. Y hay como una polémica ahí. Yo quiero decirles a esas personas que piensan eso. O a ella que está pensando eso. Mucho antes de invitar a cualquier persona famosa. O a lo que fuera. Cogí mi guitarra. Y simplemente porque me nació. Y fui cantándole a unos jóvenes por la calle. Y empecé a regalar entradas. Ahí te voy a mostrar el video. ¿Cómo nos conocimos no se me va a olvidar? Eres la mejor historia que tengo para... Una hora está con ustedes. Ahí me muero. Quédate aquí conmigo. Que yo te necesito. Quédate aquí, mi amor. Mi señorita. Oh, oh. Quiero tu corazón. Y tu boquita. Y quiero pedirle, amor. Venga tu padre, es para que te vayas Que te vayas, que te vayas Y bueno, la reflexión no es Si son de bajo recursos o no las personas que abordé ese día Que no son todas las que filmé La reflexión es, hey, buena energía Y todos están invitados Todos están invitados Realmente estamos haciendo este concierto pensando en toda la familia Y pues si hay unas boletas es porque Creo que el trabajo de todos los que vamos a estar Se requiere como de un presupuesto Para brindarles el show que ustedes se merecen El que queremos hacer Un show de calidad Así que todos están invitados Es para toda la familia Y que tengan una feliz noche Hey, buena energía pues O sea, me acabo de dar cuenta que esto es un complot Y yo te diga que no O sea, de verdad Tus seguidores me van a matar Porque me estallaron O sea, de verdad que ellos te aman Te aman, te aman, te aman Y ya estás invitado Lea, les quiero contar que Los ganadores de lo del otro día con Danny Duque Ya los tengo ahí pues Les van a estar escribiendo para preguntarles cédula Todo Para dejar todo súper claro Para que vayan en el reclamo En su segunda ola Bueno, y nos tocará inventarnos algo Para premiar O sea, yo siempre digo que si los seguidores Hacen cosas por uno Lo mínimo es que uno haga cosas por los seguidores ¿Cierto? Entonces a los que quieran estar Me voy a inventar algo más A ver Cómo los invitamos Para que estén por allá viendo a la W O a la W Entonces voy a caranear A ver qué se me ocurre Les voy contando A ver Señorita Estás invitada Nos vamos a ver Pero ya me di cuenta que eso fue un complot O sea Ay, qué casualidad Daniela Arango Daniela Duque Y Luisa Fernanda Amigas todas Qué casualidad Las tres pidiendo que las invitaran Ay, qué casualidad Vean los parceros que me siguen de Ecuador Y les gustan los perritos Vine aquí a una emisora y vean Vean, vean Tienen para adopción estos príncipes Vean Ahí sé Y vean tan lindos Estamos en Vean Vienen aquí En Quito A La Colón Canela Radio Corp Aquí vienen, vean Aquí están los perritos Nomás los tienen ahí Vean Si lo nuestro no nos va bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así se aporta de obras No sé si lo sabes tú Tiene apellido W Ella no necesita que la presenten como tú Porque si algo le sobra Destobra solo es actitud Tranquila porque la W en amante es tú No hace fila y con Dani Dani Ella va a la tarima Oh Hora Número Número Gracias por ver el video.